... ...homenaje a las víctimas de la masacre de las fosas ardeatinas. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, encabezó la ceremonia de recuerdo a las 335 víctimas italianas asesinadas por los ocupantes nazis hace 80 años. Fue la represalia por la muerte a manos de partisanos de 33 militares nazis en Roma el 23 de marzo de 1944. El jefe de la policía alemana en Roma, Herbert Kappler, y el comandante de las SS, Eri Pripke, organizaron la masacre. Pripke fue condenado a perpetuidad por crímenes de guerra en 1996. Murió en 2013 a los 100 años.